Espíritu Santo, deseamos más de tu presencia Llena nuestro espíritu sediento de ti Queremos navegar en tus aguas Yo navegaré en el océano de tu espíritu Y allí yo adoraré al Dios de mi amor Yo navegaré en el océano de tu espíritu Y allí yo adoraré al Dios de mi amor Oh Espíritu Santo Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en el verde coste Y lléname de Dios de mi amor El Espíritu Santo Va a empezar a soplar sobre cada uno de nosotros Vamos ahí donde estás, adórale Adórale al Dios de tu amor Dios de mi amor Y estaban todos unánime reunidos Todos juntos Queremos más Queremos más Queremos más Vamos dile Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en el fuego Como en el verde coste Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu De esas cárceles Y ven a nuestro encuentro amar Que queremos más de Ti Más, quiero más, oh Espíritu Santo Hoy me acerqué al maestro, queriendo yo aprender Le dije, Padre mío, ¿qué es lo que debo hacer? Si me acercó al oído, me dijo susurrando Escucha que hoy te hablaré Hoy me acerqué al maestro, queriendo yo aprender Le dije, Padre mío, ¿qué es lo que debo hacer? Se me acercó al oído, me dijo susurrando Escucha que hoy te hablaré Yo quiero que ames como yo Yo quiero que perdones sin ti Yo quiero verme en ti Porque anhelo que quieras más de mí Yo quiero que ames como yo Yo quiero que perdones sin ti Yo quiero verme en ti Porque yo quiero lo mejor para ti Yo quiero que ames como yo Me acerqué al maestro, queriendo yo aprender Le dije, Padre mío, ¿qué es lo que debo hacer? Se me acerqué al maestro, queriendo yo Se me acercó al oído, me dijo susurrando Escucha que hoy te hablaré Yo quiero que ames como yo Yo quiero que perdones sin ti Yo quiero verme en ti Porque anhelo que quieras más de mí Yo quiero que ames como yo Yo quiero que perdones sin ti Yo quiero verme en ti Porque yo quiero lo mejor para ti Yo no busco sabios ni ricos Solo estoy buscando tu corazón Un corazón que me clame a mí Compasión y amor Yo no busco sabios ni ricos Solo estoy buscando tu corazón Un corazón que me clame a mí Con pasión y amor Yo quiero que ames como yo Yo quiero que perdones sin ti Yo quiero verme en ti Y anhelo que quieras más de mí Quiero que ames como yo Yo quiero que perdones sin ti Yo quiero verme en ti Porque yo quiero lo mejor para ti Tú eres bendito Padre Entre las naciones Tú eres Tú eres quien hace justicia a tus hijos A tus siervos Tú eres Jehová Dios de mi salvación Déjame entrar a tus atrios Dame acceso Padre a adorarte Ahí donde estás Levanta tus manos y adórale Llévame al lugar santo Por la sangre del Cordero De tu Hijo De tu Hijo Adórale, adórale Necesitamos ser limpios Dile hermano Señor llévame a tus atrios Al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pasaré la muchedumbre Por donde el sacerdote Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Dile Solo encuentro un lugar Por donde el sacerdote canta Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Por donde el sacerdote canta Tú cambie Límpiame Límpiame Y me aquí Tocame Tocame Límpiame Y me aquí Tocame Tocame Hermano Antiguamente nadie podía entrar al lugar santísimo Era imposible Era imposible Que un hombre Que el pueblo Que un gentil Que alguien hermano como tú y como yo Entra al lugar santo Solamente los sacerdotes Más ahora Tenemos libre acceso A poder hablar con el Padre A poder entrar al lugar santo A adorarle Señor llévame a tus atrios Al lugar santo Al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pasaré 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 La noche dubre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Solo encuentro un lugar Dile Llévame Llévame Al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame Al lugar Santísimo Tocame Límpiame Límpiame Nombre Al lugar control Solamente Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Por la sangre del Cordero Redentor Por el Venido Llegame Al lugar Santísimo Tócame, límpiame y me aquí Dile, llévame Llévame al lugar santísimo Por la sangre del cordero redentor Llévame al lugar santísimo Tócame, límpiame y me aquí 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 Tócame, Señor, más Y límpiame, Padre Pues tú eres quien ciñe mis manos, Señor Y quien adiestra, Padre, mis caminos Porque tú estuviste conmigo, no he caído Porque tu mano fuerte me ha sostenido Llévame al lugar santísimo Por la sangre del cordero redentor Llévame al lugar santísimo Tócame, límpiame y me aquí Llévame, llévame al hogar Santísimo por la sangre, por la sangre Redentor, llévame al hogar Tócame, límpiame, eme aquí Tócame, límpiame, eme aquí ¿Y cuántos pueden decirle eme aquí? Eme aquí, envíame a mí Muchos están queriendo levantar un ministerio Muchos están luchando por el llamado, por ese fuego ardiente Pero déjame decirte que antes de que Dios te empiece a repartir Primero vas a tener que ser partido, hermano En las manos del alfarero Porque quienes somos nosotros, para que Dios no haga como es el alfarero Que si aún tenemos que limpiarnos Él nos limpia, entrando al lugar santo Llévame al hogar santísimo Por la sangre del cordero redentor Llévame al hogar santísimo Tócame, límpiame, eme aquí Tócame, límpiame, eme aquí Tócame, límpiame, eme aquí Tócame, tú, 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 tú No me muevo, Señor ¿A dónde voy a ir lejos de tu presencia? Este corazón entiende, Padre, que solo necesito de ti, Señor Para seguir avanzando Amarte solo a ti, Padre Amarte solo a ti, Señor Levanta tus manos y dile amarte solo a ti Deja que el Espíritu de Dios toque tu vida y donde estás Inclínate delante de tu Rey Arroja tus coronas delante de Él, hermano Y dile, yo quiero seguir tu caminada ¿A dónde estás? En tu habitación, en tu sala ¿A dónde estás? En la mesa Dobla tus rodillas y dile amarte solo a ti Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Bustrada ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Y no mirar atrás Adórale, adórale, adórale Deja que la música ministre tu vida Deja que la música ministre tu espíritu Estamos delante del altar del Padre Amarte solo a ti Solo a ti Adórale, adórale, ¿dónde estás? Amarte solo a ti, Señor 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 Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrada ante tu altar, Señor Postrada ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, mi Dios Vivir postrada Vivir postrados ante tu altar, Señor Vivir postrados ante tu altar, Señor Hermano, el mundo se postra Ante otros dioses Que son hechos por manos de hombre Y como a ti te puede costar postrarte delante de tu Rey Adórale, ¿dónde estás? Seguir tu caminar, Señor Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrada ante tu altar, Señor Y no mirar atrás No mires atrás Es momento de que avances Firme mirando hacia adelante, hermano Te damos gracias, Señor Levanta tus manos, dale gracias al Padre Amén Tú, el gran yo soy Mi gran Señor Vive Jehová en mi corazón Tú, el gran yo soy Mi gran Señor Vive Jehová en mi corazón Cuando estuve en dolor Fue tu mano que me alcanzó Me levantó del polvo y me dijo No te olvidaré Cuando estuve en dolor Fue tu mano que me alcanzó Me levantó del polvo y me dijo Te levantaré Te levantaré Jehová me levantará Jehová no me olvidará En la angustia, Señor En la angustia, Señor No me olvidarás Aún del polvo, Señor Me levantarás Porque sobre Jehová estará mi carga Y aquí Él me levantará Y aquí Él me sustentará No dejará para siempre caído al justo Tú, el gran yo soy Mi gran Señor Vive Jehová en mi corazón Tú, el gran yo soy Mi gran Señor Vive Jehová en mi corazón Cuando estuve en dolor Fue tu mano quien me alcanzó Me levantó del polvo y me dijo No te olvidaré Cuando estuve en dolor Fue tu mano que me alcanzó Me levantó del polvo y me dijo Te levantaré Jehová me levantará Jehová me levantará Jehová no me olvidará En la angustia, Señor No me olvidarás En la angustia, Señor No me olvidarás En la angustia, Señor No me olvidarás Aún del polvo, Señor Aún del polvo, Señor Me levantará Yo sé que mi Redentor vive Y del polvo me levantará Jehová me levantará Y después se deshecha Y después se deshecha Está mi piel En mi carne de ver a Dios Al cual veré por mí mismo Mis ojos lo verán Y aunque mi corazón desfallece Del polvo, Él me levantará Jehová me levantará Jehová me levantará Jehová no me olvidará En la angustia, Señor No me olvidarás Anda del polvo, Señor Me levantará Jehová me levantará Jehová no me olvidará En la angustia, Señor No me olvidarás Anda del polvo, Señor Me levantará Cuando estuve en dolor Fue tu mano que me alcanzó Me levantó del polvo y me dijo Te levantaré Cuando estuve en dolor Fue tu mano que me alcanzó Me levantó del polvo y me dijo No te olvidaré No importa el camino, yo voy Y el Señor te dice Pero exáltame Exalta mi nombre Y es aquí que mi nombre sea glorificado Entre las naciones Entre las naciones Tú eres el Rey Para siempre Para siempre Estatuto perpetuo eres Tú Te exaltaré Te exaltaré Mi Dios Mi Rey Y bendeciré Tu nombre Eternamente Y para siempre Grande Es Jehová Es Jehová Y digno de su poder Alabarse Y su grandeza Es indescrutable Es indescrutable Cada día Te bendeciré Te bendeciré Y alabaré Y alabaré Y alabaré Y alabaré Tu nombre Eternamente Eternamente Y para siempre Y para siempre Grande es Jehová Y digno de su prena alabanza Y su grandeza Es indescrutable Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Oh alma mía, alaba Jehová Alma mía, alaba al Dios de tu salvación Vamos dile, alma mía, alaba Al Dios de tu salvación Exaltaré mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre Cada día te bendeciré Exaltaré mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre Cada día te bendeciré Y alabaré Y alabaré tu nombre Entre todas las naciones Eternamente y para siempre Vamos dile Grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Y su grandeza Y su grandeza es indescrutable Cada día te bendeciré Grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Oh Espíritu de Dios Oh Espíritu de Dios Más fuerte fuiste que yo Más fuerte fuiste que yo Y me atrajiste con lazos de amor Y aquí había un fuego Y aquí había un fuego santo Dentro de mí que me consumía Y aunque resistí Y aquí el sueño fue más grande Vamos dile Grande es mi Jehová Y digno de suprema alabanza Y su grandeza es indescrutable Cada día te bendeciré Porque grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Prosigue Prosigue con el supremo llamamiento De Cristo Jesús Se está levantando Un viejo remanente Que le dice a mí aquí Que no ha resistido El fuego santo Y le dijo Más fuerte fuiste que yo Y me venciste Más fuerte fuiste que yo Oh Espíritu de Dios Oh Espíritu de Dios Amo se exalta La grandeza de Jehová Grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Y su grandeza es indescrutable Cada día te bendeciré Cada día Cada día te bendeciré Vamos dile cada día Cada día te bendeciré ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? El Señor te pregunta Y te dice ¿Estás dispuesto? A servirme cada día En todo tiempo ¿Y dónde está ese pueblo que puedes ir? Cada día te bendeciré Vamos, ¿dónde estás? Cada día te bendeciré Cada día Cada día te bendeciré Eres grande Salmos 136 Porque Él es Porque Él es Quien se acordó de nosotros En nuestro dolor Porque para siempre Su misericordia Y es tardo Para la ira Su misericordia El dolor de hoy Te está levantando No sé cuál es el dolor Por el cual Tú estás atravesando No sé de qué manera Le puedes haber fallado A tu padre Pero dile Pero dile Cuán grandes son mis culpas Perdóname Perdóname Señor Y sana nuestra tierra Perdóname Señor Pero mayor perdón Cuán grande son mis culpas Mayor es tu voluntad Cuán grande, cuán grande son mis culpas Pero mayor, mayor es tu voluntad Oh Padre, pequeño, pequeño Dios mío Oh Señor, perdón Cuán grande son mis culpas Mayor es tu voluntad Dile Cuán grande son mis culpas Mayor es tu voluntad Dile una vez más pequeño Peque, pequeño Dios mío Perdón Señor, perdón Cuán grande son mis culpas Pero mayor, mayor es tu voluntad Cuán grande son mis culpas Pero mayor, mayor es tu voluntad Yo no sé por qué te has alejado de Dios Pero Él hoy te trae con cuerdas de amor De repente tú dices Yo le dudo todo por el Evangelio Y he recibido traición Y he recibido puñalazos Déjame decirte Déjame decirte Que el Padre jamás ha sido deudor de nadie Y que tu recompensa viene en camino Y dice el Señor No tomes en cuenta lo que el hombre te hizo No tomes en cuenta lo que el hombre te pudo haber reinado Acércate a tu Padre Acércate a tu Padre Y dile Señor examíname y pruébame Y si estoy preparada dile úsame Úsame para tu gloria Tu misericordia es grande Cuán grande son mis culpas Mayor es su bondad Cuán grande son mis culpas Mayor es tu bondad Mayor es tu bondad Yo he pecado Padre dile Yo te fallé Señor No fuiste tú, fui yo Ay dile déjame acercarme a tu trono Y límpiame Señor Y seré más blanco que la nieve Porque así es tu amor Dile Dile Peque Peque Dios mío Perdón 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 Cuán grande es tú, mis culpas, mayor es tú, honra. Cuán grande es tú, mis culpas, mayor es tú, honra. Dilo una vez más. Peque, peque, Dios mío, perdón. Señor, perdón. Cuán grande es tú, mis culpas, mayor es tú, honra. Cuán grande es tú, mis culpas. Mayor es tú, honra. Dilo una vez más cuán grande es tú, cuán grande es tú, mis culpas. Pero mayor, mayor es tú, honra. Una vez más, hermano, dile. Cuán grande es tú, mi culpas, mayor es tú, honra. Y aunque tus pecados sean rojos como la grana, si te acercares al Señor, verás como Él te puede limpiar. Porque Él dice aquí que yo hago cosas nuevas que pronto saldrá la luz. Y tú eres ese nuevo, tú eres esa mujer nueva que el Señor está haciendo. Tú eres ese barro en las manos del Señor. Cuán grande es tú, mi culpas, mayor es tú, honra. Cuán grande es tú, mis culpas. Cuán grande es tú, mi culpas, mayor es tú, honra. Cuán grande es tú, mi culpas. Las que te dicen no, para ti no hay perdón, para ti ya no hay ninguna esperanza. Mira, tu matrimonio está destruido. Mira, tus hijos están en la droga, en la depresión. Tus hijos están en el alcoholismo, ya no hay salvación. Y tú levántate, mujer guerrera. Levántate, varón de guerra. Y pelea por tu casa y dile, Señor, aunque sean grandes mis culpas, mayor es tu bondad. Pelea por tu generación, iglesia. Pelea por ese nuevo remanente. Cuán grande es tú, mis culpas. Y la Biblia dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo. A Él correrá el justo. Y levantado serás, hermano. Hay esperanza aún, para tu casa, para tu vida. De repente, tú estás metido en los pecados más ocultos, que solo el Señor lo sabe. Hoy corre. Hoy corre a su presencia y dile, yo corro a ti. Corre fuerte eres tú. Corre fuerte eres tú. Corre fuerte eres tú. Y tú me vas a levantar. Porque a su palabra dice, no he visto justo, desamparado. Ni su descendencia mendiga no pago Atiende, Padre, a tu iglesia Atiende a tu pueblo Atiende a tu remanente que te adora Y líbranos de la opresión Líbranos de los lazos del cazador Del engañador, Señor Tu refuerte es el nombre del 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 Señor A Él correrá el justo Y levantado será A Él correrá el justo Y levantado será Dile, dile Es así, hermano Tu refuerte es el nombre del Señor Tu refuerte es el nombre del Señor Dile, dile Tu refuerte es el nombre del Señor Y a Él, a Él A Él correrá el justo Y levantado será A Él, a Él correrá El justo Y levantado será Tu refuerte es el nombre del Señor Tu refuerte es el nombre del Señor Es tu momento Es tu momento En Ti, a Él correrá el justo En Ti esperamos En Ti esperamos lo que hemos confiado En Ti esperamos En Ti esperamos En Ti esperamos Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor A Él correrá el justo y levantado será 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 Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor Y este pequeño himno, esta pequeña canción Fue una canción que marcó mi vida Porque cuando el Señor llamó y habló a mi corazón Él me mostró un pasaje donde decía Torre fuerte es el nombre del Señor Ya Él correrá el justo Y este canto lo ponía hermano una y otra vez Hasta que el Señor escuchó la voz de mi aflicción Y corrí a Él y Él levantó Y así como lo hizo conmigo lo puedo hacer contigo Él me levantó del lodo de la desesperación Él me sacó de tierras extrañas Y me hizo ver su resplandón Y me hizo ver su resplandón A Él correrá el justo hermano ¿Cómo no? Comprimido Como no vamos a alabar El cielo nos ha desamparado Adórale 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 En ese momento de dolor Adórale Aun cuando no veas respuesta El profeta Bacón decía No tenga por tardanza lo que el Señor ya está haciendo Lo que el Señor ya está empezando Solo espera pacientemente Porque pronto va a responder A Él correrá el justo Y levantado será A Él correrá el justo Y levantado será Todos corremos a Él Porque Torre Fuerte es el nombre del Señor 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 Dile, dile, dile Torre Fuerte Torre Fuerte es el nombre del Señor Él está escuchando Él está ahí escuchando Él dice ¿Quién me está llamando? ¿Quién está tocando la puerta? Porque estoy pronto a abrir la puerta Y tú sigue de rodillas ahí donde estás Sigue ahí quebrantado donde estás y dile Torre Fuerte es el nombre del Señor 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 Torre Fuerte Aleluya Amén